Hola, muy buenos días a todos y a todas. Queremos darle las gracias a los participantes y a la gente que se va a ir sumando a esta nueva cápsula educativa que estamos realizando desde el Ministerio de Salud en conjunto con Hospital Digital en contexto del trabajo que se está realizando por contingencia respiratoria. En esta sesión contamos con la doctora Carolina Méndez, ella ya presentó con nosotros en una oportunidad la charla de co-infección respiratoria en el paciente pediátrico en contexto pandémico y en esta oportunidad vamos a hablar sobre co-infección también. La doctora Carolina Méndez es médico pediatra neonatóloga, especialista en salud pública y docente de la Universidad de Chile. Trabaja en el sistema público desde hace 17 años y actualmente ejerce como jefa de servicio de neonatología del Hospital San Juan de Dios. Además trabaja con nosotros en el Ministerio de Salud, en la División de Gestión de Redes Asistenciales y es miembro, miembra del directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría y presidenta de la rama de Neonatología de Xochipe. Doctora Méndez, le doy el pase para que comencemos con esta charla sobre diagnóstico diferencial de cuadros respiratorios en contexto ambulatorio. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes ya. Gracias por la presencia aquí en poder escucharme a esta hora para hablar sobre el diagnóstico diferencial de los cuadros respiratorios en el contexto ambulatorio. Vamos a partir con las cosas que vamos a revisar hoy. Es un poco de introducción, viendo los factores de riesgo, las presentaciones clínicas, algo de virus respiratorio, el manejo y derivación y un pequeño resumen. A modo de introducción, tenemos que recordar que en países desarrollados, los lactantes y los preescolares pueden presentar una media de 6 a 10 infecciones virales al año, mientras que escolares, adolescentes, alrededor de 3 a 5. O sea, es algo muy frecuente. Aproximadamente 6,6 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente, siendo la principal causa la neumonía, provocando 1,3 millones de muertos. El diagnóstico ideológico ya se empezó a hacer con el primer descubrimiento que se hizo en el año 33, con la influenza. Posteriormente se han desarrollado diferentes técnicas de biología molecular, que nos han permitido conocer nuevos virus respiratorios, y por lo tanto ayudarnos también a disminuir el uso exagerado de los antibióticos. Así conocemos los tiros clásicos, como el virus respiratorio sincicial, influenza, para influencia, el adenovirus, y el rinovirus, que ha sido el causante principalmente del residuo común, y que actualmente además se ha identificado como agente también de neumonía, y también de desencadenantes de exacerbaciones de asma. Eso también es sumamente importante. Y otros nuevos virus que han aparecido, como el metaneumovirus, el bocavirus, y el coronavirus. Este es un estudio que está publicado en el 2017, donde están las atenciones de urgencia de patologías respiratorias en el servicio de urgencia del Hospital Roberto del Río del año 2016. Si podemos ver, de los 22.957 casos vistos en ese año, el 47.1% son infecciones respiratorias agudas altas. Luego le siguen frecuencia las bronquiolitis o bronquitis agudas, luego las crisis obstructivas, ya en menos frecuencia las neumonías, y luego influenza, y otras patologías, etc. Sabemos que también las infecciones respiratorias bajas se ven mucho más en el periodo también de invierno, como estamos viviéndolo ahora. Dentro de los problemas respiratorios de origen infeccioso, tenemos los que afectan las vías aéreas superiores y las vías aéreas respiratorias inferiores. Las que afectan a las vías respiratorias superiores están principalmente las supraglóticas, que son poco frecuentes, donde vamos a ver las epiglótitis y los abscesos retrofaringeos, y los subglóticos, que tienen que ver más que nada con las laringitis, ¿cierto?, o las traqueitis bacterianas. Y las que tienen que ver con las vías respiratorias inferiores, ya sea el asma, las bronquiolitis, o las infecciones de las vías aéreas inferiores. Ahora, si tenemos que ver el diagnóstico diferencial entre las principales patologías respiratorias superiores, podemos ver que está la laringitis, por ejemplo, la traqueitis bacteriana y la epiglótitis. En lo que respecta a la estación, principalmente la laringitis, se puede ver más bien en el otoño o en el invierno, la causa principalmente para influenza. En cambio, la traqueitis bacteriana es más bien causada por el estáfilo, el teto neumonial, el hemófilos influenza, igual que la epiglótitis que es causada por el hemófilos influenza. De la edad, principalmente, la laringitis, más bien de niños pequeños, de tres meses, pero también puede verse hasta los tres años. La traqueitis bacteriana, de los seis meses, hasta niños más grandes, de doce años. Y ya la epiglótitis en niños más grandes, de dos a siete años. Las laringitis y las traqueitis bacterianas, en general, tienen un inicio más gradual. En cambio, la epiglótitis es un inicio brusco. Aquí eso nos diferencia. Entre la laringitis y la traqueitis, en general, la tos más bien perruna, en comparación a la epiglótis, que no tiene tos. La laringitis tiene estridor más bien inspiratorio. La traqueitis bacteriana es más bien variable. Y la epiglótitis, en general, es leve. Salivación, o sea, alorrea, en general, la laringitis o la traqueitis bacteriana no lo tienen. En cambio, la epiglótitis es habitual presentarse alorrea. Ahora, lo que respecta a la voz, la laringitis y la traqueitis bacteriana, puede ser, en general, una voz normal o ronca. Y en la epiglótitis, en general, una voz que es más bien apagada, o incluso no pueden hablar. En lo que respecta al estado general, las laringitis normalmente tienen un estado general que es bastante bueno. En cambio, las traqueitis ya empiezan con algún tipo de compromiso del estado general, ya es más regular, ¿cierto? Es mucho más malo. Igual, y ya la epiglótitis le deja, nosotros vamos a ver claramente un mal estado general. También en lo que respecta a la postura en general entre las laringitis y las traqueitis, vamos a tener una postura normal, pero los pacientes que tengan epiglótitis van a tener en tipo de una posición muy aconjada por el dolor principalmente. Y lo que respecta a la evolución, la laringitis en general la evolución es variable, lo que es la traqueitis y la epiglótitis puede ser mucho peor llegando hasta la asfixia. Acá quiero mostrarles este algoritmo que está publicado en esta revista donde es bastante claro de, por ejemplo, cuando usted le tocara a algún paciente con una tos que lleva menos de 15 días de evolución y tengan dificultad respiratoria, pueden tener diferentes opciones diagnósticas de las patologías respiratorias altas, donde podemos ver nuevamente la laringitis, donde vamos a ver principalmente lo que es el estridor, la difonía o esta tos ronca, y ahí van a tener que manejarlo según como sean los grados que ustedes determinen. Generalmente, muchas veces lo que nosotros administramos para el manejo de estos pacientes va a ser la dexametasona, que la gracia es que ustedes puedan utilizar la misma ampolla de dexametasona y oral, que pueden ser dosis entre 0.15 a 0.6 mg por kilo, y en general uno usa dosis más o menos altas de astral. En general, la mayoría de las veces uno trata de dar entre 0.4 y 0.6, pero el rango es bastante amplio. En lo que respecta ya a la epiglótitis, como les había dicho, una tos más ronca, con fiebre muy elevada, con mucha afectación del estado general, que acá van a tener que si o si hospitalizarlo, lo mismo que un absceso de otro faríngeo, que van a verlo también de muy mal estado general, y con cialorrea, etc. Y la traqueitis bacteriana, que también lo van a ver de mal aspecto, con mucha disnea, y que también van a tener que llegar a hospitalizar. Y lo que respecta, por ejemplo, a posibilidades de haber aspirado un cuerpo extraño, acá va a ser siempre importante, obviamente, el antecedente, si es que estuviese, si no, la disnea y el tos que apareció bruscamente, que no tiene fiebre, y ausencia de algún antecedente de que esté cursando con un cuadro de un resfrío común, por ejemplo. Eso también es muy importante, y tienen que hacerlos pensar de que hay alguna aspiración de cuerpo extraño. Ahora, cuando hablamos de los factores de riesgo, para padecer alguna infección respiratoria, tenemos distintos factores de riesgo que van a depender, en este caso, del huésped, que puede ser, por ejemplo, que no haya recibido una adecuada lactancia materna, que no esté con su vacunación completa, los recién nacidos prematuros siempre tienen muchos más factores de riesgo, también los bajos pesos al nacer, o que tengan alguna enfermedad de base, como las cardiopatías congénitas también, la desnutrición, o también del medio, como que vivan en hacinamiento, que estemos en época invernal, o que vayan a las cunas, o jardines infantiles, y que tengan también hermanos con edad pequeña, y que vayan a los jardines, porque también son vectores de distintas infecciones. Que una madre sea analfabeta, o adolescente, también es un factor de riesgo, que hayan factores de contaminación ambiental, o contaminación domiciliaria, ya sea, por ejemplo, con tabaco. Ahora, cuando hablamos de la presentación clínica que les puede tocar, ustedes pueden ver que las enfermedades respiratorias virales, los niños, pueden ser cuadros muy variados, ya que pueden ir desde una faringitis, a una otitis media, a una erigitis, a una bronquitis, de una tranqueitis, pasar a una bronquiolitis, o netamente llegar a una neumonia. En general, es muy difícil distinguir clínicamente entre los agentes causales. Normalmente, nosotros vamos a ver que van a empezar a tener más bien rinorrea, fiebre, que no siempre está presente, y pueden o no tener tos. Ahora, quiero recalcar de la tos que es un reflejo que es fisiológico, ya que es protector, y que es encargado de limpiar clases de presiones de la vida respiratoria, y también eliminar cualquier tipo de material inhalado, ya, y que además, como reflejo fisiológico, los niños que también son sanos, pueden toser en un promedio de 11 veces al día, ya, y que este rango es súper variable entre 1 a 34 veces, ya, para que también lo consideremos que un niño que no tenga alguna enfermedad, también puede toser parte de un reflejo fisiológico. Después de que cursa con esta primera clínica uno o dos días, puede empezar de inicio del cuadro clínico, puede afectarse el tracto respiratorio inferior, ya, esto es súper importante, y les recomiendo que lo hagan a mí, cuando me tocaba atender en urgencia, yo creo que era lo que más me tocó alguna vez recibir un reclamo, unas cosas que olvidé muchas veces recalcarle a los pacientes cuando los veían, era de que los cuadros pueden tener un par de días de evolución, y cuando los vemos en el primeros etapas, no vamos a saber si va a evolucionar a infección del tracto respiratorio inferior, entonces, muchas veces uno lo veía de forma que estaban bien, y después ya tenían compromiso del tracto respiratorio inferior. Mi consejo es decirle que parte de la evolución de un cuadro respiratorio puede ser que comience con un cuadro simple y que se vaya complicando con los días y que pueda o no evolucionar a una infección del tracto respiratorio inferior y que pueda presentar dificultad respiratoria, taquinea, retracción, por eso, incluso en casos graves, por eso aquí va a ser súper importante la educación, o sea, ustedes tienen que decirle que esta es una evolución natural de una infección, porque también ayuda a que ellos estén atentos si presentan este deterioro y además, muchas veces también que no tengan problemas con los padres o los familiares de decir que ustedes no hicieron el diagnóstico, porque no van a poder hacerlo si van a consultar dentro de los primeros días, porque normalmente eso puede pasar en días posteriores. Recordar también que los niños pequeños pueden presentar apneas como principalmente los menores de tres meses, sobre todo los que se infectan con virus respiratorio sincicial, y también recordar que los virus influenza también pueden tener otros síntomas más sistémicos como de malestar en general, las mialgias, y que incluso a veces ese malestar general es mucho más prominente que los propios signos del tracto respiratorio de los niños. El diagnóstico de bronquialitis ha sido, la verdad, que es bastante clínico, es generalmente de un diagnóstico clínico basado en la historia clínica y su exploración física, si bien muchas veces se ha dicho que es el primer episodio de obstrucción bronquial, todavía hay algunos problemas de consenso en algunas revistas internacionales de cuándo considerarlo, y por eso a veces es difícil también establecer cuáles son los tratamientos más adecuados. En general, uno no hace pruebas complementarias cuando tienes bronquiolitis. Acá les quería mostrar este diapo donde vemos la presentación clínica y el agente. Y esto principalmente para ir mostrando cómo podemos tener, por ejemplo, si tenemos un paciente con una PCR que es negativa, muchas veces lo que más vamos a tener de clínica son infecciones respiratorias altas, es lo que más vamos a tener, podemos tener un porcentaje de dotitis en siguiente opción. Esto podría ser una de las cosas que te le llegara si es que no tuviera alguna gente. Cuando ya tienen un virus respiratorio sincicial, van a poder tener ya sea infecciones respiratorias altas o también bronquitis principalmente. Ahora, cuando nosotros vemos el rinovirus, que está acá, también lo que más vamos a tener, que es lo que más le puede llegar a usted en el ambiente ambulatorio, son infecciones respiratorias altas, pero tienen que recordar que igual estos pacientes, aunque tengan un rinovirus, pueden evolucionar con neumonía. Si bien la mayoría van a andar bien, los rinovirus también pueden pulsar neumonía, para que también estén atras. Lo otro, el metaneumovirus, esto que lo vamos a ver también más adelante, también puede causar de todas, infecciones respiratorias agudas, otitis, también bronquitis y neumonía. Esto es bastante, una clínica bastante decidora. Y lo que es el adenovirus también, también nos puede dar infecciones respiratorias altas, bronquitis, también un alto índice de neumonía, como el DRS. Ahora, en este mismo estudio del Roberto que les mostré, la etiología que ellos tenían de los niños que hospitalizaban por infecciones respiratorias bajas, el 93% son virales. Por esa razón es que nosotros los virus son los que más nos van a complicar en el periodo de invierno en nuestros niños. Y como podemos ver, esta es la realidad actual, acá en Chile, este es el informe del 15 de junio, como podemos ver cómo hay, estos son los pics del año 2018, el pics del año 2019, con la pandemia, esto no lo vivimos, estos dos años no vivimos esto, y ahora tenemos este gran pics de infecciones respiratorias por las cuales tenemos que estar atentos, a la evolución clínica de ella. Recordar entonces el rinovirus que pueden tenerlo ustedes en sus consultas, ¿cierto? Siendo un 50% de las causas de infecciones del tracto respiratorio superior, ¿ya? Junto también con el virus respiratorio sincicial, es una de las principales causas de bronquiolitis en lactante, ¿ya? Y también asociado a sibilancias, también. Debido a esta también diversidad genética que tiene, con más de 150 de serotipo, podemos tener una recurrencia muy, muy típica, tiene una gran variabilidad de la clínica, ¿ya? Y hoy en día está siendo muy estudiada, porque se ha visto que tiene esa citotoxicidad directa, y que genera gran liberación de mediadores inflamatorios, que puede causar y aparecer exacerbaciones agudas y eventos asmáticos en niños que estén predispuestos, por ejemplo, con antecedentes familiares de asma o antecedentes de atopia, ¿ya? Entonces, esto también es súper importante, tiene, hoy en día se ha visto que puede tener mayor morbilidad que lo que antes se pensaba. siendo el principal agente del resfrío común, como ya les había comentado, y el segunda causa de la bronquiolitis después del virus respiratorio sincial. Estos niños, como pueden ver, van a causar con síntomas inespecíficos de un resfrío con renorrea, congestión, dolor de garganta, muchas veces, malestar general. La mayoría de las veces es leve, autolimitado, pero, como les dije, pueden tener enfermedades graves, y la transmisión puede ser directa o por inhalación de gotitas, y también por fomites y superficies, entonces acá también es sumamente importante fomentar el muy buen aseo de la superficie, sobre todo si van al colegio, un buen aseo de todas las cosas cuando llegan del colegio, ¿cierto? Ahora, en lo que respecta al virus respiratorio sincial, el 70-80% de las causas de bronquiolitis afecta aproximadamente al 75% de los lactantes dentro de su primer año de vida, ¿ya? La mayoría va a tener DRS entre los 2 a 3 meses de edad, tiene aproximadamente entre el 2 a 3% de los niños tienen una prima infección por virus respiratorio sensacial en los primeros 12 meses de vida, puede requerir hospitalización, y de ellos entre un 2 a un 6% pueden requerir ingresar a las unidades de cuidados intensivos, en general las manifestaciones más leves es como un resfrío, como ustedes pueden rinorrea, puede tener algo de tos, congestión, fiebre, o febrículas, dificultad respiratoria, o que no quieran comer, pero pueden evolucionar de forma más grave como encefalitis, cardiopatía, hepatitis, etc. El otro virus que también hoy en día está muy fuerte es el metoneumovirus, ¿ya? que fue escrito en el año 2001 y con muchas similitudes al virus respiratorio se detecta también en los últimos meses supuestamente de invierno y en los primeros de la primavera, ¿ya? Pero como podemos ver actualmente esto no ha sido así, o sea, también hemos tenido una variabilidad de la estacionalidad de los virus respiratorios que se están presentando al mismo tiempo, que eso no ocurría habitualmente antes de la pandemia. Afecta principalmente a los menores de 12 meses, que su contacto es por gotitas o por contacto directo con secreciones, con un tiempo incubación habitual que dura entre 3 a 5 días, pero puede haber excreción viral entre 1 hasta 6 semanas, ¿ya? En general, ustedes van a ver coriza, tos, pueden con menos frecuencia tener otitis como les comentaba, algunos pueden hacer un RAT, tener también síntomas digestivos como diarrea y vómitos, y también, como les decía, poder causar bronquiolitis, neumonia o también exacerbaciones asmáticas. Es un virus que produce harta obstrucción bronquial. Y se puede también asociar a otras acoinfecciones con otros virus, tanto virus respiratorio sensicial, o sea, imagínense tener un metaneumovirus más un virus respiratorio sensicial, o sea, ahí hay que estar muy ojo, puede asociarse con los rinovirus, con las impuencias, etcétera. Otro virus que es el bocavirus, que se descubrió en el año 2005, en general también predomina en los meses de otoño y comienzos del invierno, esto se ve más en los niños de los seis meses a los dos años, con una elevada frecuencia de coinfecciones y también con una excreción viral que puede durar mucho tiempo, hasta cuatro meses. Ellos van a tener principalmente un tipo de norrea, dos, pueden hacer otitis y también se asocia a neumonia o silancias, también a exacerbaciones asmáticas, incluso a reanquiolitis y se puede, como les decía, también tener coinfecciones con el rinovirus, el adenovirus también, el virus respiratorio sincicial o también tener coinfecciones con bacterias como estreptococo o micoplasma, así que también hay que estar ojo porque eso también puede que aquí en estos casos algunos niños puedan requerir tratamiento antibiótico. En lo que respecta al manejo clínico de las enfermedades respiratorias, yo creo que esto es lo más complejo de todo entre comillas, simple y complejo, principalmente porque es simple, porque en general son medidas generales y por qué complejo, porque la verdad que decirle a los padres que las medidas son de confort y que no hay nada que les cambie la evolución de su cuadro respiratorio, la verdad que es muy difícil de entender, es por esa razón que existe una gran variabilidad de terapias que se administran habitualmente en niños sin evidencia científica que muchas veces algunos colegas pueden darle medicamentos para poder también calmar un poco a los padres muchas veces. En lo que respecta al manejo es más bien sintomático, lo que se recomienda más que cualquier cosa es hacer hace una sal, hay que dar un medicamento para eso, manejar la fiebre si es necesario, lo que se recomienda es el paracetamol, 15 miligramos por kilo, o también pueden administrar en el caso necesario el nitrofeno a 10 miligramos por kilo. Otra de las cosas muy muy importantes en el manejo de las enfermedades respiratorias y que sí está avalado por la literatura es la hidratación adecuada. Estos niños tienen que estar bien hidratados pero tampoco sobre hidratados, o sea, una hidratación adecuada. Tercero, ¿por qué? Porque recuerden que la polimnea y la fiebre puede aumentar las pérdidas de estos niños, las pérdidas insensibles y necesitan un poco más de hidratación y además son niños que muchas veces tienen rechazo alimentario y que no se quieren alimentar, por lo tanto es muy importante que no olviden recomendar esto de una forma muy muy importante. También cuando es necesario administrar oxígeno debe ser administrado en el momento preciso cuando tenga indicación, ¿ya? Esto también está demostrado que mejora la evolución de los cuadros. Esos dos puntos son los más importantes. Otras cosas importantes que siempre se recomienda es la prevención en la transmisión a otros niños principalmente. Como por ejemplo, uno le sugiere muchas veces no enviar al colegio cuando está cursando con síntomas respiratorios. Entendemos que muchas veces no es posible porque la mamá no puede dejarlo con nadie, tiene quien cuide al niño, pero acá los que puedan siempre tratamos de sugerirle de que traten de no llevar para no seguir contagiando a otros niños. También yo los invito a revaluar la evolución clínica si ustedes creen que corresponde. O sea, ustedes pueden ver un niño pero si necesitan hacerle un control porque creen que puede evolucionar mal, vemos que tiene estos factores de riesgo que vimos al comienzo y tienen que hacerle la evaluación clínica, vayan, háganlo. Y lo otro, la educación de los síntomas de alarma que van a ir desde la educación de cómo puede ir evolucionando un cuadro viral en un niño, un cuadro respiratorio en un niño de síntomas leves a que vaya aumentando hasta tener síntomas de alarma como retracción, cierto, dificultad respiratoria, aleteo nasal, que se van diciendo se van a uner de las cotillas, tienen que llevar a la urgencia si se ponen cianóticos, tienen que llevarlos de urgencia. Y también hacer una valoración de la gravedad de estos niños con una derivación oportuna en caso necesario. Dentro de las recomendaciones del Ministerio de Salud hay guías que han sido publicadas donde una de las cosas que se utiliza mucho es el escordetal que ustedes deben conocerlo muy bien, cierto, que evalúa la frecuencia respiratoria, las silancias, el viraje y además la saturación de oxígeno. Y con ese resultado del SCORE, esta guía que está publicada en la guía clínica de infección respiratoria del Ministerio, les da una orientación del manejo y cuándo tendrían que derivar para hospitalizar a estos niños. por lo tanto, siempre es importante hacer una buena evaluación para poder orientar cómo van a manejar a estos niños. Este otro SCORE que también se está utilizando que es bastante interesante porque además es un SCORE como de alerta temprana para predecir que este niño también pudiera tener un deterioro a largo plazo. esto van evaluándose cuatro parámetros donde está el comportamiento neurológico, la parte cardiovascular, la parte respiratoria y también la apreciación de gravedad. Si se encuentran que hay preocupación porque puede haber algún tipo de gravedad. En eso ustedes van viendo que va de 0 a 3 la puntuación según las características que van teniendo. Si está bien va a estar en 0 pero si ya va de tárgico o con respuesta muy reducida al dolor ya le vas a tener que poner un 3. Si hay una buena perfusión, buena coloración va de 0 a ya un gris a un paciente moteado con tiene capilar muy lento con taquicardia o incluso bradicardia o parámetros respiratorios donde tienes un niño que está bien normal o un niño que tienes ya con una taquimnea severa que requiere oxígeno con altos requerimientos de oxígeno ya y que puede incluso tener amneas etcétera o y cuando la percepción de gravedad como les comentaba de tener un cierto grado de preocupación de que no lo ven bien o sea esto es una valoración de las personas que ven al niño cuando lo ven ven y se preocupan al mirarlo porque no se ve bien. Este score nos podría orientar al riesgo que tendría y a la necesidad eventualmente de un traslado ya y ya según esto el puntaje cero sería leve entre uno y dos puntos moderados entre tres y cuatro puntos de moderado grave y ya mayor o igual a cinco puntos sería grave ya entonces esto también es un súper buen elemento que podrían utilizar para evaluar a sus pacientes que quieran o que pudieran requerir algún tipo de derivación lo que respecta a la neumonia cierto la clínica en general es bueno todo cierto fiebre dificultad respiratoria en los menores de tres meses en general ustedes van a ver principalmente rechazo alimentario pueden tener también síntomas digestivos verse descaídos y sobre todo el riesgo de tener apneas o pausas respiratorias o incluso evolucionar con hipotermia los lactantes más grandecitos también van a verse decaídos no van a querer comer van a tener ya más sintomatología respiratoria con retracción tejido como les comentaba poliminea cierto incluso aleteo nasal y ya los escolares van a tener estas puntadas de costado pueden incluso tener vómitos calos fríos incluso algo de espectoración recordar que tienen que buscar que tengan un examen físico compatible escultar si tienen o no trepitaciones cierto recordar que puede haber un periodo mudo que se les llama ya que no escuchen nada del examen físico pero que no descarta que tengan neumonia es por eso que en los casos en que ustedes clínicamente sospechen es importante hacerle un control clínico a las 48 horas a este niño si ustedes quieren ver cómo ha ido evolucionando también las recomendaciones del ministerio del 2013 son bastante claras las indicaciones de la hospitalización cierto si son menores de tres meses si tienen la apariencia de una enfermedad muy grave cierto si tienen necesidad de oxígeno o alguna comorbilidad importante también que no puedan recibir alimentación o nada oral que no estén respondiendo a un tratamiento empírico que se les dio que no estén cumpliendo las terapias también y condiciones también sociales que ustedes puedan determinar que no van que ven que no van a terminar la terapia ambulatoria de forma correcta también los tiene que alertar este es un cuadro que se publicó el doctor Juan Pablo Torres del manejo de la neumonia adquirida cierto donde en general si va bien uno lo puede tratar con la moxicilina pero obviamente si ustedes ven que el paciente no está respondiendo bien con su tratamiento antibiótico habitual tiene una evaluación desfavorable donde ustedes van a ver que tiene persistencia de la fiebre ya por lo menos con 48 horas de tratamiento antibiótico obviamente si objetiva nicoxia compromiso del estado general deben derivar para hospitalizar también por esta razón aquí es muy importante que si hacen un diagnóstico neumone también tengan un adecuado control para ir evaluando si hay complicaciones si hay adecuada respuesta a la terapia etcétera ya terminando y en resumen los cuadros respiratorios en niños evolucionan entonces con un cuadro bastante inespecífico pero hay bastantes cosas que nos pueden ir orientando a qué cosa es y cómo deberíamos ir manejándolo recordar que la principal etiología es viral por lo tanto lo que vamos a tener que más aplicar en estos niños va a ser el manejo sintomático que sabemos que lo que más ha demostrado es la hidratación adecuada sea un niño que no se está alimentando bien hay que insistirle a la mamá que le dé líquidos de forma fraccionada lentamente que lo hidrate de forma adecuada no tampoco sobre hidratar la sobre hidratación también no es adecuada pero que tome el líquido que se sienta cómodo sin sed ojalá y también si nosotros evaluamos a estos niños y vemos que según las evaluaciones de riesgo necesita oxígeno darle oxígeno de forma oportuna también el diagnóstico oportuno de complicaciones o sea si es posible de hacer controles según como ustedes vean los factores de riesgo como vean el examen físico de su paciente hacer este diagnóstico oportuno significa que lo van a tener que revaluar muchas veces entonces yo sé que hay mucha sobrecarga asistencial pero van a tener que en algunos casos hacer algún tipo de coordinación para poder evaluar y reevaluar cómo va la evolución de estos niños también nunca olvidar que desde el punto de vista desde la salida del manejo y donde nosotros vemos a los niños desde el punto de vista ambulatorio nuestro deber más importante es aprender a hacer una derivación oportuna que nos permita por lo tanto disminuir los riesgos de morbilidad y de mortalidad de todos nuestros niños y niñas eso es nuestro deber y espero que les haya quedado muy claro para y ayudados para el manejo en su manejo ambulatorio muchas gracias muchas gracias por esa presentación doctora Méndez estamos revisando hay una pregunta que me llegó es algunos tips o cuáles serían las recomendaciones generales más que nada a la población a los cuidadores madres padres cuidadores de los niños en relación al aumento de los virus circulatorios ya no es solo SARS-CoV-2 no es solo influenza sino que como usted menciona en la presentación y los datos que nos ha presentado ISP tenemos mayor circulación viral entonces cuáles serían las medidas generales o más específicas en relación a este aumento de la circulación para el grupo de cuidadores bueno si los que no estuvieron en la charla anterior que vimos con infecciones respiratorias asociadas al COVID ¿cierto? cuando vimos las co-infecciones y la evolución de las co-infecciones y COVID vimos que hubo una baja drástica de los virus respiratorios y también se los mostré hoy en las imágenes de lo que se veía en el ISP ¿cierto? se vio y se demostró que el lavado de manos el aislamiento ¿cierto? las medidas de aislamiento confinamiento en el fondo el uso de mascarillas disminuyó drásticamente todos los virus y es por eso que hoy cuando ya se han levantado las medidas esto también se lo mostré en la charla anterior que se levantaron las medidas como en los otros países cuando empezaron a levantar las medidas pasó exactamente lo mismo que estamos viviendo nosotros hoy en día en toda la charla anterior donde vi eso mostré eso siguieron demostrando que esas simples medidas son muy efectivas por lo tanto educar y seguir educando a todos a los cuidadores a los mismos niños estos niños son niños pandémicos son niños que tienen inculcado en la base la mano mucho mejor que nosotros muchos niños me han tocado que cuando saludan incluso ponen el puño ya no saludan como antes los niños ya tienen totalmente interiorizado entonces creo que los que hemos perdido la sensación de riesgo hemos sido los adultos y eso lo hemos transmitido de mente a los niños creo que es importante en esta época sobre todo en lo que estamos viviendo como contingencia respiratoria es volver a mantener estas conductas dentro de lo posible evitar salir en esta época usar mascarilla lavado de manos ¿cierto? ventilación lo más importante ventilar los espacios que ustedes tengan disponibles sé que de repente hace mucho frío pero aprovechen los cambios cuando los niños estén afuera ventilar nuevamente cerraje rápidamente el uso de calefacción tampoco tiene que ser una calefacción tan alta eso también no ayuda tenemos una temperatura adecuada no más de 20 grados incluso en algunas patologías usar temperaturas más altas de 20 grados puede alterar la simonología respiratoria así que yo creo que eso ya está demostrado que fueran las mejores medidas de hecho cuando se estudiaban lo vimos también en esa de coinfecciones la evolución estacional cambió y lo vimos ahora con estas medidas solamente así que esas son las medidas que hay que hacer ahora ya o sea dentro de lo posible mascarilla lavado de manos encerrarnos un par de semanas porque hay que esperar que nuevamente baje esto y ya podamos tener mejores resultados ya con estas medidas perfecto en relación a esto que comenta de las medidas hay dos preguntas específicas una es el uso de mascarillas en la población pediátrica específicamente niños más pequeños por lo menos en la literatura internacional también se habla un poco de cuál es la recomendación específica en los niños el uso de mascarillas sobre todo por la adherencia y la transmisión no sé si de eso nos podría especificar algo más y el tema sobre todo también en los niños más pequeños sobre el el abrigar el mantener las capas de ropa en los menores de seis meses específicamente también a veces se genera un poco de controversia en abrigar con una capa más de la que usa la madre o si hay alguna recomendación un poquito más específica y clara sobre las capas de ropa que deberían usar los menores específicamente seis meses efectivamente bueno con lo que respecta al uso de mascarillas bueno todos sabemos que los niños pequeños muchas veces los preescolares es muy difícil que mantengan la mascarilla obviamente eso es algo muy difícil de manejar yo creo igual insisto yo he visto niños pequeños de tres años que usan mejor la mascarilla que los adultos así que tampoco le quiten dinero este fe a los niños porque los niños son distintos son niños pandémicos mucho mejor criados que nosotros en pandemia así que si es posible va a servir igual claro creo que si obviamente no puede mantenerla porque no la tolera ahí las medidas de distanciarse de no andar abrazando a la gente eso también va a ayudar y lavarse las manos y eso esas medidas van a seguir contando o sea si no es factible ocupemos las otras medidas que hemos usado todos los años anteriores eso va a seguir siendo factible de utilizar y seguir siendo efectivo con respecto a las capas de ropa bueno eso es típico uno póngale una mantita más que uno la verdad que la mejor forma creo yo es principalmente sobre todo cuando lo vean más enfermo usted ahí es tomarle la temperatura la verdad que si nosotros controlamos la temperatura y el niño con la ropa que tiene tiene temperatura entre 36 y 5 37 grados nosotros vamos a decir también sobre todo la época en que más les cuesta mantener la temperatura son los recién nacidos yo diría que son los niños con más dificultades para controlar la temperatura en ese caso ellos sí necesitan temperaturas más altas de la habitación a 23 grados más de lo que recomendamos los niños más grandes ellos sí muchas veces necesitan una capa de ropa más pero a veces si por ejemplo son prematuros pueden necesitar más lo más objetivo es controlar la temperatura es lo más práctico y fácil de hacer porque a veces siempre dicen el típico más abrigado que un hijo único eso es típico así que ahí creo que esa es la forma más fácil de hacerlo perfecto ahí queda súper claro la última consulta es bueno estamos viendo también un aumento en la demanda de camas específicamente pediátricas y sobre todo en el foco de intensivo lo que es cama UCI en ese sentido estamos viendo un poco la inversión de lo que fue en la pandemia el equipo profesional técnico administrativo que estaba apoyando las unidades intensivos adultos por la sobrecarga en este momento a lo mejor podríamos empezar a ver lo contrario en ese sentido cuál podría ser una recomendación a lo mejor más general desde el mundo pediátrico al equipo de adulto cuál sería el llamado de enfocarse más o cómo debería ser el manejo global de darle a los pacientes que puedan ingresar más a las camas de intensivo pediátrico en ese sentido no entendí como que fueran los adultos a atender niños eso o algo así vamos a ver o sea lo estamos viendo hoy en día también profesionales de enfermería profesionales médicos que trabajan en las unidades de intensivo adulto por el tema de complejización y reconversión de camas de adultos mira la verdad que históricamente yo estaba en campañas de invierno donde en mi hospital donde yo trabajo tuvimos tres pisos convertidas las unidades pediátricas las obvias adultas convertidas en unidades pediátricas donde no había cirugías deletivas y teníamos que estar ahí habíamos cinco residentes pediátricos atendiendo los lugares uno por cada piso yo creo que la verdad que los pediatras estamos acostumbrados a que el invierno es duro y lo que pasa es que esta ha sido más dura aún porque obviamente la evolución que están teniendo lo que yo les comentaba esto de tener dos virus que están que normalmente estaban en etapas de estacionales distintas como les mostré y ahora están en el mismo tiempo hace que la evolución sea peor entonces la necesidad es más rápida a veces los niños se deterioran muy rápido entonces creo que lo que más importa a los otros equipos de salud que atienden más bien adultos y que no están acostumbrados a ver niños es aprendan a tener la mirada de la descompensación rápida la guía que yo les mostré de la descompensación de alerta temprana es una muy buena estrategia para estar monitorizando y controlando a los niños mientras los están evaluando y teniéndolos bajo su cuidado si ustedes tienen y hacen un cuidado exacto porque los niños se descompensan de un momento a otro o sea créanme yo estaba con un niño que se veía perfecto en una hora y en una hora no estamos conectando a ventilador mecánico eso es así por lo tanto es la acá hay que ser muy muy bueno para monitorizar yo creo que esa es nuestro mayor ventaja nosotros no nos confiamos de ningún niño y nunca se confían siempre aunque se vea bien hagan los controles y los seguimientos como corresponden si ustedes ven un niño en atención primaria lo ven bien pero es pequeño con algún virus de estos que evoluciona mal contrólenlo ¿ya? denle y eduquen a esa madre los síntomas de alarma etcétera ¿ya? eso yo creo que es mi mejor y mayor llamado super queda clarísimo muchas gracias y hay una pregunta en el chat dice ¿qué se ha visto de niños que han tenido COVID en cuanto a estar más sensibles a los contagios y a posibles complicaciones respiratorias? yo creo que esto es algo también que se conversó en la charla anterior de co-inspección sí lo vimos en la charla anterior la verdad sí que yo les aconsejo a los que no lo vieron que las vean porque la verdad que yo hice el esquema donde habían co-infecciones cómo evolucionaban tanto en el ambiente ambulatorio como en el ambiente hospitalario en general los pacientes que tienen co-infecciones o que están con dos virus y COVID cuando están en el contexto ambulatorio la verdad que no andan tan peor como los otros pero cuando se hospitalizan ahí sí es peor ¿ya? así que por lo menos en su contexto ambulatorio no debería generarle muchos problemas pero si ya va a los que les va a generar más problemas son a los que van a ver pacientes hospitalizados así que los invito a ver la charla a los que no lo vieron en la anterior perfecto muchas gracias recordar a las a los participantes se están todas estas charlas están siendo grabadas y se encuentran disponibles en la página de YouTube y en las plataformas de redes sociales de Hospital Digital no hay más preguntas así que doctora Méndez le agradecemos mucho por su tiempo por estas dos presentaciones muy interesantes que nos ha hecho a todos los participantes muchas gracias e invitarlos cordialmente a la sesión de la próxima semana también que tengan muy buenas tardes gracias doctora gracias a todos los participantes Gracias por ver el video.